Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. ¿Alguna vez has escuchado qué es la edad corregida en bebés prematuros? Hoy te comparto esto y mucho más a continuación. Primero que nada es importante que sepas que la edad gestacional empieza en el momento en el que tuviste tu último periodo de menstruación. Hasta el momento en el que el doctor o tú te enteras o alguien sabe que estás embarazada. Esa es la edad gestacional y se cuenta en número de semanas. Entonces, dependiendo las semanas que tengas son las semanas que tiene tu bebé de vida. Otro concepto importante que sepas es que para que un bebé se considere prematuro tiene que nacer antes de la semana 37. Y para que se considere un bebé a término es alrededor de la semana 40. Cuando un bebé tiene 40 semanas es que está completamente a término. Hay bebés que llegan a nacer en la 37, en la 38 y realmente no es prematuro todavía. Para que sea prematuro tiene que ser, como ya te dije, antes de la semana 37. La edad corregida es cuando un bebé nace prematuro y ya que nace entonces hay que conocer o saber cuántas semanas realmente tuvo de gestación para poder hablar de edad corregida cuando de un bebé prematuro se trata. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando un bebé es prematuro no se puede esperar los mismos hitos del desarrollo como de un bebé que fue a término. Te voy a enseñar a sacar la edad corregida en tu bebé. Por ejemplo, si un bebé nace de 30 semanas de gestación, entonces a 40 que son las semanas a término hay que restarle esas 30 semanas. nos quedan 10 semanas. Entonces, si un bebé tiene 12 semanas de vida que son 3 meses aproximadamente hay que quitarle hay que restarle esas 10 semanas y por lo tanto aunque sea un bebé que tiene 12 semanas se va a comportar o puede comportarse o lo esperado es que se comporte como un bebé a las 2 semanas de vida. ¿Por qué? Porque esas semanas que se les restan es lo que esperaríamos ver sobre todo en su desarrollo neurológico y físico. Los bebés que son prematuros muchas veces son más pequeños tienen menos hitos ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Alcanzan menos metas en el desarrollo en el momento esperado. y por eso te lo menciono porque muchas veces queremos ver o esperamos ver los mismos ¿no? las mismas metas en el desarrollo cuando en realidad no tendría por qué poder hacerlo porque todavía es muy pequeño para lograrlo. Conocer la edad corregida en tu bebé prematuro te va a ayudar a tener un mejor panorama de qué esperar de tu bebé y de cómo sobre todo hasta los 36 meses va a ir su desarrollo o puede ser que su desarrollo vaya un poco más lento o a su ritmo ¿no? no es que en realidad sea lento es que por haber sido prematuro pues va desfasado. Si nosotras como mamás y como papás lo entendemos esto nos va a ayudar a promover el desarrollo adecuado en estos chiquitos y a no exigirles de más a no llevarlos a un límite a que no nos sintamos muchas veces frustradas nosotras y frustrarlos a ellos y por el otro lado cuando vamos viendo que van logrando esos hitos nos vamos a sentir más fuertes empoderadas tranquilas de saber que lo están logrando y bueno tribu esto es todo por hoy yo sé que los bebés prematuros la mayoría de las veces son unos guerreros llegan a cosas importantísimas en la vida porque ya con ese nacimiento que tuvieron los empodera y muchas veces el estar tras de ellos y darles esa fuerza terminan logrando muchas cosas importantes a lo largo de toda su vida y bueno tribu esto es todo por hoy te mando un fuerte abrazo bye y y y y y Gracias por ver el video.